Hola a todos, bienvenidos a canal Dan y en esta ocasión te traigo esta noticia sobre que los nuevos Snapdragon Elite X se lanzarán junto con la nueva versión de Windows. Antes de continuar con el video, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener tus licencias originales, legales y baratas? Entra que es fan, donde puedes obtener tu licencia para Windows 10 Profesional por $9.66 y para Windows 11 Profesional por $14.99. Si ustedes quieren comprar lo que es Windows 11, se van a donde dice Wii, lo que ustedes deben de registrarse en Incercesión y le damos en Añadir al carrito. Le damos en ViewCard y aquí nos muestra el total de pedido por $29.99. Para que nos aplique el descuento le damos Aplicar Código de Descuento y seleccionamos el siguiente código de descuento que es ALC50. Le damos Aplicar Descuento, aquí vemos que nos aplicó el descuento por $14.99. Le damos en Tramitar Pedido y aquí en Método de Pago ustedes ponen su información, luego ponen con qué van a pagar, si con Paypal o con una tarjeta de crédito débito. Y una vez que lleguen su información le dan en Place Order y esperan entre 10 o 15 minutos para que les llegue un correo con su licencia. Entonces, si llegan a tener problemas con esa licencia, CaseFan tiene soporte de las 24 horas del día para que les hagan un reembolso. Entonces, con CaseFan pueden obtener su licencia original, legal y barata para Windows 10, Windows 11 y Office. Y pues, seguimos con el video. Qualcomm ha confirmado que los primeros PC que monten los nuevos Snapdragon Elite X estarán disponibles en junio de la mano de la nueva versión de Windows. La información proviene de una entrevista de PC Mag a Cristiano Amog, CEO de Qualcomm, y dijo lo siguiente. Estamos avanzando hacia el lanzamiento de productos con este chip y con la nueva versión de Windows, que tiene un gran número de funciones de inteligencia artificial. Mantenemos la misma fecha de lanzamiento, la cual depende de Windows y será a mediados de 2024, afirmó Amon. Parece que Microsoft pretende lanzar la siguiente versión de Windows en dos oleadas. La primera sería junto a los nuevos dispositivos con el Qualcomm Elite X y bajo la plataforma de Windows Germanium, que cuenta con características de inteligencia artificial y no se ofrecería como actualización regular para el resto de usuarios. La segunda oleada llegaría como actualización a los dispositivos con Windows 11 y contaría tanto con las novedades de plataforma de Germanium como con todo lo relativo a Hudson Valley en nombre en clave de la actualización. Todo esto suena extraño, pero hay una explicación más sencilla. Microsoft no está preparada para lanzar la próxima gran versión de Windows en junio, por lo que simplemente permitirá que los fabricantes accedan a una versión muy básica de la misma para preinstalarla en los nuevos PC con los chips de Qualcomm. Más adelante y cuando la actualización esté lista, nos la ofrecerá vía Windows Update a todos los demás, seguramente a partir de octubre. Los nuevos chips Snapdragon X son una innovación muy esperada en el mundo de Windows, que permitirán a nuestros portátiles alcanzar un rendimiento y una eficiencia energética que hasta el momento eran imposibles. Son los más parecidos a los chips M de Apple y volverán a nivelar la balanza entre los dos grandes sistemas operativos de escritorio. Y pues bueno, con esto termino esta noticia. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.